Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Allianz Arena es un estadio fantástico, símbolo de la tecnología de vanguardia y de la perfección arquitectónica. ¡Ya empezó la acción! ¡Para que lo sepan! ¡Tag! ¡Le envía larga! ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Un peligro que por fortuna no pasó a Mayores! ¡Müller! ¡Müller! ¡El portero en el fondo! ¡Creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado! ¡Ultimo recurso defensivo pero con eso basta! ¡Müller! ¡Müller! ¡Busca colarla! ¡Qué bien la paró! ¡Busca su delantero! ¡Pelota larga! ¡Solo que no pasó nada! ¡Milagrosamente le llega derecho al balón! ¡Chaka! Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. ¡Pavar! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Chic! ¡La recupera! ¡Y ahora la tiene Kane! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Se ha consuelto con el infuero! ¡Esta jugada fue grandiosa con Nicola Fortevin Ruida! ¡Y ahora! ¡Grandísimo balón filtrado! ¡Todo el mundo distraído! ¡Penosamente no acabó el gol! ¡Gran pelota! ¡La defensa estuvo muy bien en esa jugada! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Shaka! ¡Cantio de juego! ¡Y va para adelante! ¡Chic! ¡Le hizo falta al jugador! ¡La vio venir! ¡Tarjeta amarilla! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vino. ¡Aquí viene! ¡Va directo! ¡Muller! Kimmich Coman ¡La ha recuperado! ¡Busca a su delantero! ¡La recupera y puede volver a intentarlo! El árbitro toca el segundo al final de la primera mitad. ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. ¡Despeja al centro del campo! ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando! A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. ¡Esto es que hay! ¡El portero sube la bola al marco 2! En este caso, no se puede culpar al portero. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Se rompe el empate, es 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que ha hecho. Fase largo al hueco. Desde ahí pueden vestir. Sin duda tienen que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Más desván. Kimmich, un pase fuerte hacia adelante. Intenta una incursión por la derecha. Hace cruzado de comando. ¡Key! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. La maneja en largo. Hace un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. De Ligt. Y juegan hacia adelante. La mete por ahí. Jugar un poco retrasado. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Y va para adelante. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Uno a cero el marcador. Se queda lejos. Bayer 0-4, Leverkusen. Agota todos sus cambios. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Lanza el balón hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y ahora va largo. Interceptó el pase. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Busca su delantero. Coman. ¡Esto da buena! ¡Vaya duelo! Ya la tiene de robo. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los de Iquira. ¡Sí! ¡Chas delantero! ¡Vaya duro! El despeje no es bueno. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Amigos, se acabó el partido. Han ganado por la Aníbal y eso se lo dio principalmente la defensa que ha estado espectacular. Esto pintaba para un lamentable 0-0 y que qué, que qué, gol y acaban ganando el partido que ni siquiera merecieron. A nombre de Luis García, Christian Martinoly desagradece su preferencia, que tengan muy buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el Dr. García. Aprecio sus palabras, señor Martinoly. Gracias por ver el video.